Cada año Aguasvira realiza dos campañas de limpieza de alcantarillado, en primavera y actualmente en la estación otoñal, al objeto de tener en perfectas condiciones los inbornales y prevenir inundaciones o incidencias producidas por la lluvia. En esta ocasión la empresa está desarrollando una de esas campañas que incorpora un sistema de registro que permite a los operarios llevar un control exhaustivo de toda la red de alcantarillas de Albolote y sus urbanizaciones. Se trata de un soporte digital que incluye todos los elementos de la red georreferenciados, de manera que los operarios identifican el inbornal y hacen el mantenimiento incorporando una información valiosa sobre el estado de cada alcantarilla, el tipo de residuos que encuentran y también la implementación de nuevos puntos. El concejal de Obras y Mantenimiento, José Miguel Rodríguez, detalló que en esta fase se van a inspeccionar y limpiar los inbornales de la zona norte del casco urbano de Albolote, en la urbanización El Torreón, Loma Verde, Cubillas y El Chaparral. Va a consistir en la limpieza, pues como siempre, de todos los inbornales que tienen las zonas en las que van a actuar. Por ejemplo, aquí en el casco urbano de Albolote va a tocar toda la zona norte de la plaza del ayuntamiento, hacia el cementerio, toda la zona norte del casco urbano. En el Torreón también actuarán en alguna de las zonas, Chaparral, Loma Verde, Cubillas, en fin, van a tocar todos los núcleos de población y se harán pues actuaciones en una amplia zona, puesto que ellos intentan cubrir durante el año pues las actuaciones para que todo quede más o menos cubierto en cuanto al tema de la limpieza de inbornales. Durante los últimos años se ha reforzado la limpieza de estos sistemas y cada cierto tiempo se registra el 100% de las alcantarillas para evitar que se atoren los inbornales, atenuando los problemas que puedan surgir. En la campaña actual se revisarán aproximadamente 650 puntos de inbornales en el municipio y urbanizaciones. En las alcantarillas se suelen encontrar barro arrastrado por la lluvia, broza y desperdicios tales como bolsas o papeles.